Me dolió que no salga a saludar a la gente, una vergüenza que vinimos desde las 2 de la tarde, desde las 12, desde el lado de los cerros, de todos lados, y alguien no lo dijo que tenía que saludar a la gente, acá estamos. Y no salió en ningún momento, ustedes no le vieron la cara. Todos los vimos, para eso los vemos por televisión, que nos va a jugar en contra. Vamos, lo amamos, lo queremos, pero queremos que nos salude. Somos gente sencilla, no le va a pasar nada. Nosotros no vamos, no vamos, no vamos muy triste. Nosotros no recibimos el mensaje, acá no se escuchaba nada. No escucharon nada de lo que dijo nadie. No escucharon nada, lo único, no se despidió nada más. Y no salieron a saludarnos. Nadie, nadie, no salió a decir nada. Vamos muy triste.